Un día Un día, hasta aquí ¡Vamos! 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 ¡Bueno, un día! ¡Ya! ¡Vamos! Hola compañero, que no te pescamos, tío. Buenos días. Buenos días. ¡Vale, Juan! ¡Vamos la derecha, vamos la derecha! ¡Vale, Juan! ¡Vamos la derecha! ¡Vamos la derecha! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 es la de la pola a la derecha ¡Está repueblada! ¡Está repueblada! Rafa, mira que tuve ¡Vamos! 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 ¡Pasa! ¡Paraения! ¡Ay, Maikeu! ¡Va, va! ¡Saten la faena! ¡Saten la faena! ¡Vasí! ¡Venga el Mundicub! ¡Sí, sí! ¡En el primer equipo hay alguna cosita! ¡Mira! ¡A ningú que lian jornet! ¡No! ¡Juan, tú! ¡He caído en este el parejo! ¡Va, que he caído! ¡Va, va! ¡Qué traña tan a Remés! ¡Va! ¡Yo es que eso lo asfalto! ¡Venga, Luis! ¡Venga! ¡Va, hasta que... ...ah... ...aú, ahí no tuviera su samo... Gracias. 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 Vale, va, y comer la presa es mejor. Comer la presa es seguro, va. Claro, claro. Hombre, así, así está el pueblo. Espera. Ya acá él nos ha dado. Ya. Si dices. 큼 eastaba justo ahí hasta el pueblo. No, ahora te lo has pujado bueno ya. Queda mucho. Queda ahí para acabar y todo. Cuatro montañetes dices ya. Cuatro montañas. Cuatro montañas. A la derecha. Pasa la cinta ahí, a la derecha. ¡Bueno, frena! Muy bien. Pues no tiene idea. Me trené aquí en dos, tú abajo. La más clareta, a la de cuatro. ¡Dobla, dobla! ¡Frena! ¡Vamos a la derecha! ¡Cuidado ahí! ¡A la derecha! ¡Cuidado ahí! ¡Joder! ¡A la derecha! ¡Ven a la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Va, que vos no nos lo esperen! ¡Vamos! 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 ¡Derecha! ¿Qué es? Es igual, más o menos te he puesto, pero es para seguir. ¡Carra! ¡Carra! ¡Venga chica! No, no, no. Gracias. 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 Cuidado ahí a la derecha. En la brecha. Gracias. 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 ¿Cómo sabías que había fotos? 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 Gracias.